A finales del verano de 2009 concluían los trabajos de construcción de la variante de Trasmoz, que suprimía el peligroso acceso por el que vecinos y visitantes llegaban en coche hasta el municipio. El presupuesto de 70.000 euros únicamente llegó para acometer estos 400 metros de vía, por lo que quedó pendiente el último tramo que conduce hasta el mismo casco urbano de Trasmoz. La solución podría llegar en breve. Bueno, aquí cuando se ejecutó la obra de la variante esta de Trasmoz, pues bueno, ya se nos dijo por parte de la Diputación que en ese momento no había presupuesto para poder arreglar el acceso hasta el municipio, igual que se hizo en Litá, Golite, Único y San Martín. Y entonces pues tenemos el compromiso de Diputación Provincial de que nos va a arreglar lo que es el tramo de donde estamos ahora hasta la puerta del ayuntamiento, que es lo que en sí es carretera provincial. Y entonces estamos esperando a que vengan las máquinas y arreglen este acceso. La idea que llevan es hacerlo con dos carriles ya e intentar evitar la curva de entrada. El acceso se encuentra muy deteriorado con baches y apenas espacio para el tránsito de dos vehículos en cada sentido. Y lo que se va a intentar hacer es, por parte de la Diputación, es hacer dos carriles y con un andador de metro y medio a cada lado, pues bueno, para que por lo menos cuando subas y bajes, pues tengas cada uno tu carril y se evitan problemas. ¿Ha habido alguna vez algún accidente o algún susto o realmente está en tan mal estado que la gente ya va precavida? No, la gente del pueblo y eso pues ya sabe cómo está y bueno, aquí el peligro real estaba antes de hacer la variante. El tramo este lo que está es deteriorado y viejo, lo que hay que hacer es arreglarlo y dejarlo en condiciones. Pero no es que sea muy peligroso, pero bueno, tal y como nos dijo Diputación que lo iba a hacer quedará, pues mucho mejor, claro. ¿Y en qué inversión haría falta o no lo habéis cuantificado? Pues no sabemos nada porque esto lo ejecuta directamente Diputación Provincial, ellos hacen la obra y ellos pagan, o sea que nosotros ahí no tenemos nada que ver, igual que cuando hicieron la variante, que lo único que acometió el ayuntamiento fue la compra de los terrenos que cogía por acelerar los plazos, porque si no se hacía entonces, pues no sabemos cuándo se hubiera hecho. Entonces, ¿fechas ya para comenzar? Aunque no tengáis algo concreto, ¿compromiso de algún tope? Tenemos un compromiso de hacerlo, estamos esperando a que vengan y lo hagan. Yo espero que antes de final del año empiece ya lo que es la obra. El consistorio de Trasmoz pretende además pedir a la Diputación Provincial de Zaragoza la desafección de este tramo de carretera con el fin de ampliar el casco urbano. Una vez que esté arreglado, lo que hará el ayuntamiento será pedir una desafectación de parte de la carretera, puesto que si en el futuro queremos ampliar el casco urbano y el nuevo plan general, pues bueno, teniendo una carretera de Diputación Provincial, pues nos corta mucho el proyecto. Entonces, lo que tenemos ahora con Diputación es que una vez que esté arreglado todo el acceso, pues bueno, pedir una cesión, que es lo que se hará. Y bueno, aquí estamos esperando porque hay unos agujeros ahora a la entrada que nos los arreglamos como ayuntamiento porque como tenemos el compromiso, pues bueno, estamos esperando a que vengan y nos lo arreglen. La mayor parte de las carreteras que discurren por la comarca del Moncayo pertenecen a la red provincial. El año pasado también se reforzó el firme en la CV 610 entre Vera y Tarazona, con una inversión de más de un millón de euros. El proyecto incluía también las mejoras en los accesos a Litago, Lituénigo y San Martín.